Gracias. Aquí estamos en esta semana también compartiendo más detalles sobre historial crediticio, el tema que estamos tocando con la Oficina del Consumidor Financiero. La semana pasada tuvimos ya un primer capítulo, hoy completamos el segundo con el experto Ernesto Solano de la Oficina del Consumidor Financiero. Ernesto, gusto saludarlo. Y bueno, hablamos del historial crediticio. ¿Cuáles son las obligaciones, por ejemplo, de las entidades en esa línea? Básicamente las obligaciones de las entidades financieras es de reportar mes a mes cuál es ese comportamiento de pago de las personas. A veces consideramos o pensamos de que nos atrasamos un mes y medio y que eso no va a ser reflejado. No, lo correcto por parte de las entidades financieras es reportar ante la SUGEP, que es el que maneja el centro de información crediticia, que es ese récord crediticio o ese historial crediticio de todas las deudas que tenemos en el sector formal o supervisado. Y por ende, entonces, esas entidades tienen que reportar si esa persona pagó a tiempo, si no pagó a tiempo, también tienen que estar modificando la calificación o bien tienen que modificar ese código que tiene cada persona. Les voy a poner un ejemplo para que quede un poquito más claro. Puede hacer de que una persona se haya atrasado 90 días y esté reflejado de esa manera en el centro de información crediticia. Sin embargo, esa persona llegó, tuvo una liquidación o le dieron una liquidación o le pagaron el aguinaldo, agarra una parte de ese aguinaldo, pone al día esa operación. Entonces, ya la entidad financiera tiene que hacer un reporte a la SUGEP de que esa persona está al día. No le van a eliminar que estuvo atrasado por 90 días, porque eso se va a ver reflejado por cuatro años en su récord crediticio, pero al menos se le va a modificar su estatus actual y se le va a poner que está al día. Entonces, esas son las obligaciones que tienen las entidades financieras de reportar mes a mes cuál es la situación crediticia de la persona. Y esto con todas las operaciones que esa persona tenga. Llámese tarjetas de crédito, créditos personales, créditos hipotecarios, créditos tendarios, leasing, etcétera. Y Ernesto, ¿cuáles son las obligaciones también en esa misma línea, pero en la parte de los deudores? Tenemos las obligaciones de los consumidores, que desde luego la obligación del consumidor es pagar a tiempo. Pagar a tiempo por cuanto, si no se hace de esta manera, el consumidor se va a ver perjudicado con un reporte negativo o una mancha. Mancha que va a durar cuatro años en su récord crediticio. Y no hay manera de eliminar esa mancha a menos de que la entidad financiera que haya generado esa mancha se haya equivocado o haya transcurrido el plazo de los 48 meses o cuatro años que establece el acuerdo 105 de la SUGEP. De igual manera, hay una obligación por parte del consumidor estar revisando este historial crediticio. Muchas personas nos consultan cómo hacen para revisar este récord. Hay dos formas. La primera es ingresando a la página web de la SUGEP. Ellos tienen ahí un apartado en donde la persona, si cuenta con firma digital, puede accesar de esa forma. Lo descarga y ahí puede ver entonces todas las operaciones que mantiene actualmente y las operaciones que tuvo en algún momento. También su calificación y su puntaje final. De igual manera, esta persona, si no cuenta con firma digital, puede acudir a una entidad financiera regular y supervisada y puede solicitar que le impriman este récord. Hay algunas entidades que cobran algún monto, algunas que cobran 2.500, 3.000 colones, o si es cliente de la entidad, posiblemente se lo den de manera gratuita. De igual manera, lo recomendable es que una persona experta le pueda como ayudar a interpretar qué es lo que se refleja en este récord crediticio. ¿Por qué digo que es una obligación por parte del consumidor revisar este récord? Bueno, porque si existe algún problema o algún dato que no es exacto o no es actual, esta persona tiene que decirle a la entidad que hizo ese reporte que corrija esta información. Entonces, por eso es que se vuelve como una obligación para el consumidor estar revisando este récord de forma periódica. Perfecto, muy amable Ernesto Solano, tema valioso, historial crediticio, las situaciones que tienen que ver con los que ofrecen, los deudores, siempre es importante estar al tanto de esta información. Vamos a pausa comercial, ya retornamos con más.